y Allen Hanson en el campo Alexander en sus pantallas esos números son del verano mexicano vuelta con todos ustedes la alineación de los leones 3.015 en las menores pocas entradas en grandes ligas también el andesalista del ISEI línea, buena jugada se la llevó de aire Orelvis Martínez el batazo fuerte filea el torpedero el disparo primera y se produce el out con la jugada Allen Hanson para terminar Alexander el batazo de fly para el jardín izquierdo está buscando Junior Lake viene ahora hacia adelante y a su derecha y la captura pudo reaccionar Junior Lake Julio César Divinson ah Julio César Divinson buena jugada aquí por parte de Hellman que tiró aquí muchísimo in y ganó ganó más de 40 juegos y miembro del pabellón de la fama como fue comunicado exactamente la línea de Hétal el parado central doctor Rodríguez viene para la goma el corredor viene al disparo es abierto el tiro va para tercera ahora el corredor va al disparo y es out en tercera Medina el batazo fuerte para el right field la pelota está cerca de la raya y se fue con rol de Héctor Rodríguez cuadrangular de dos carreras wow que clase de línea acaba de conectar Rodríguez la pelota bueno vamos a esperar la decisión porque sería triple entonces pero Maguire cuando rompió el récord hubo que pisar mirado si no pisó lugar de Francis Curvaes el fly fácil al jaringero ya le está esperando Junior Lay bueno la perdió Junior Lay estaba perdido no sabía dónde estaba la pelota así que las torres viejas línea de Jeta al prado derecho cortó Framel Reyes viene para la goma Bonifacio viene al disparo el corredor anotó va para segunda Lugo va al disparo quieto en segunda así que hay Jeta remolcador para Dabo Lugo es un hitman reserva el banco oficial delito ha un intento de robo el batazo de línea al prado derecho le está buscando hacia atrás Framel Reyes está bañado en claro viene anotando en carrera Mike de la Cruz siguió Hellman para tercera va al disparo y llegó fácil así que hay triple remolcador de una más para Lisey es un hit la perdió Sucre le quedó cerca pero se barrió de cabeza Hellman así que hay igual pitch una más para Lisey gana ahora cinco por una con dos sencillos en el batazo de fly profundo Rayfield está buscando hacia atrás Framel no pudo hacer la jugada allá va Mel Rojas rumbo a segunda siguió para tercera va el disparo al corredor y llegó de cabeza así que hay triple en el batazo para Mel Rojas línea de hit al prado derecho anota en carrera Mel Rojas hay hit remolcador para Ramón Hernández es un hitman reserva del banco oficial de Lidón ahí lleva de 3-0 en el juego rolling lento por el short atacó Hanson y consigue el up por la vía 63 línea fuerte de hit para el jardín izquierdo va a ser nuestra base allá va Rodríguez rumbo a tercera lo está mandando para la goma y va a anotar así que hay doble remolcador para Blaine Green es un hitman reserva del banco oficial de Lidón y el partido está ahora 6 carrera por 2 línea fuerte de hit al jardín izquierdo cortó Mel Rojas viene para la goma Blaine Green y está anotando así que hay hit remolcador para Framel Reyes es un hitman el batazo no pudo el antesalista por detrás Hanson tiró mal botó la pelota Framel va rumbo a tercera viene para la goma Framel Reyes viene el disparo de barrera al corredor y llegó quieto aquí tercera Adelín línea de hit al parado central anota en carrera Adelín Rodríguez hay hit remolcador para Eric González es un hitman el batazo de fly corto para Ray Filvin hacia adelante Framel Reyes la bola pica anota en carrera Bonifacio hay hit remolcador para Allen Hanson es un hitman reserva el banco oficial de Lidón fuerte la línea de hit al parado central ya notó una cortó Rodríguez viene el disparo rápido lo detuvieron en tercera así que hay hit remolcador para Michael Helmer el batazo de fly profundo para Ray Filvin está buscando hacia atrás Framel Reyes ya la está esperando y la captura viene anotando en carrera Michael De La Cruz Hanson avanzó a tercera así que hay fly y sacrificio de Mel Rojas fuerte el batazo a la jardín central está buscando rápidamente Jaume y le llegó le dio bien Jimmy fue Felipe también duro el batazo por tercera la perdió le quedó cerca el tiro primera out de primera levantó Ramón Hernández Shrey tirándola al tercero y es ponchado lo ponchó y lo pintó con pinturas populares la más popular de las pinturas y finaliza el partido victoria para el Lisey con anotación de nueve carreras por cinco así que de esa manera el escogido tiene un segundo juego de manera consecutiva empata con el Lisey con marcas de dos y dos y es la primera derrota oplá